Hola a todos en España, mi nombre es Jorge Gobi, yo soy responsable del blog de viajes, blog de viajes.net o blog de viajes.focon.ar, que mantengo desde hace más de 7 años. Lo que tenemos de fondo es el Océano Pacífico, porque estoy en Lima, una ciudad que durante mucho tiempo no formó parte de los principales atractivos turísticos de Perú, la mayor parte de los turistas que vienen aquí vienen directamente a Cusco, pero Lima desde hace varios años viene modernizándose y además es una puerta de entrada excelente para la gastronomía peruana, que es probablemente de las más ricas que hay en este continente. Les mando un saludo a todos y que la pasen bien durante el encuentro y charlen, que hay mucho para charlar entre nosotros los blogger de viajes. Gracias. Gracias.